El gerente de la empresa hondureña de telecomunicaciones, Ondutel, expresó que se llegó a la circunstancia de suspender a 700 trabajadores debido a la situación precaria por la que pasa esta institución y la sobrepoblación laboral con la que cuenta. Para la ciudadanía en general estamos claros que Ondutel está en una situación precaria. Han visto cómo la empresa ha ido perdiendo millones de millones de lempiras en las pasadas administraciones. Tenemos más de mil millones de cuentas por pagar. Teníamos una sobrepoblación. Se notaba cuando llegan a los lugares de Ondutel, no tenemos productos para vender. Entonces tenemos que generar primero la plata para poder llenarnos de inventario y poder atender a la ciudadanía. Y hemos tomado una decisión bastante dolorosa para la institución y es esto de la suspensión de estos 700 empleados. Mejía aclaró que estas personas a las que se les ha suspendido es por motivo que ya no tienen función en la empresa. Los 700 empleados en ningún momento son paracaidistas. Es personal que simplemente se quedó sin funciones dado la falta de inversión en la institución. Es gente que es honorable, muy buenos técnicos, gente que en su momento le dio mucho a la empresa. Lastimosamente esta es otra etapa y tenemos que dar un paso adelante. Para el presidente del Sindicato de Trabajadores de Ondutel, esta suspensión no procede ya que la empresa no está en quiebra. Para nosotros de una manera responsable decimos que no procede esta suspensión porque Ondutel no está en quiebra. Lo que tiene es un problema de flujo de caja por las malas administraciones. Pero que de todas maneras vamos nosotros a reunirnos en el Ministerio del Trabajo para demostrar que la lista que el gerente ha hecho es de personal supernumerario y personal paracaidista. Porque si vamos a sacar la gente que trabaja prácticamente estamos entonces enviando más a la quiebra a Ondutel. Según el titular de la Secretaría de Trabajo, una suspensión no es la terminación del contrato de trabajo y para que este termine queda a disposición del patrono. Lo que se hace normalmente es revisar los motivos que conllevan a esta suspensión. La suspensión no es una terminación del trabajo, es la suspensión momentánea en el trabajo que obviamente al final de la misma terminará en una decisión del patrono sobre qué espera o si la situación económica de su empresa se ha arreglado o no se ha arreglado en ese momento. Y eso dependerá de los análisis económicos que cada patrono tenga que hacer. El gerente de Ondutel asegura que esta medida es para beneficio de la empresa, pero con esta medida los que resultan afectados directamente son los empleados que sufrieron la suspensión. Desde Notifies le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez les informó Denis Salgado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!